Leticia Santana, hija de la fenecida, señora Neris Gil, está con nosotros vía telefónica. Buen día, Leticia. Buenos días. Buenos días. Saludos. Me escucho bien. ¿Nos escucha? Sí, sí. ¿En qué condiciones de salud y cuándo salió su mamá de su casa para ese centro médico? ¿Qué día ocurrió? Mi mamá salió miércoles a las seis de la mañana a ese centro. ¿Qué centro de salud es el que usted identifica? Porque han circulado varios nombres también en las redes sociales. El centro de seguro, el seguro social. ¿Santiago o Salcedo? Esto es Salcedo, sí. Salcedo. Porque en la cabeza funciona muy difícil. Salió sola su madre y cuéntenos, ¿cómo usted se dio cuenta de la existencia de ese video? Mi madre, ella fue a su médico. Su médico le dijo que si ella no mejoraba, que volviera con los medicamentos que él le puso. Mi madre no mejoró y volvió al centro de salud. ¿Qué era lo que ella tenía, Leticia, de que ella sufría y cuál fue la causa de la muerte? Mi mamá sufría de asma. Ellos dicen que mi mamá murió de un paro respiratorio. Claro, sí. Eso ocurre cuando el asma termina yendo totalmente el sistema respiratorio. Ella era diabética y sufría de la presión también. Era diabética, hipertensa y asmática. El video, ¿cuándo lo grabó su madre? Mi mamá grabó el video a las 7 y 52 de la noche, ya cuando ella no aguantaba más. Mi mamá ingresó al hospital a las 6 de la mañana. ¿Y cómo que un paciente asmático ingresa a un centro de salud a las 6 de la mañana? Y son las 8 de la noche. Y mi mamá ni siquiera en el video se observa que tiene un oxígeno puesto. Mi mamá debería de haber tenido un oxígeno puesto, porque mi mamá no podía respirar ya. ¿Qué día ella falleció? Jueves. El día jueves. Al día siguiente. Usted, este video, ella no lo había colgado, sí lo había grabado. ¿Cuándo usted se percató de su existencia y cómo? Yo me sentía muy mal, me sentía muy triste. Entonces yo decidí ver fotos de ella en su teléfono, porque yo lo tengo. Y lo que me toco con este video, digo yo, Dios mío, no puede ser. Mi mamá no tenía internet ese día. Por eso ella me lo estaba enviando, pero nunca me llegó porque ella no tenía internet. ¿Qué te han dicho los médicos respecto de la causa de la muerte y de la falta de atención que evidencia supuestamente el video? Yo en realidad no sé, porque yo no hablé, porque yo estaba muy destrozada. Yo me dice, me dice su esposo, que era el que estaba moviéndose, que ellos le dicen que ella murió de un paro respiratorio. La señora Nery Gil Ferreiras, con 46 años, había grabado varios videos. Son dos, vamos a ponerle esos dos videos. Es una señora que estaba dedicada al evangelio, ahí la ven con su nietecita. Parece que es una familia que de formación tiene el cristianismo, porque ahí está la niña orando para que la abuelita se sane y lastimosamente el desenlace fue el peor. Vamos a ver alguno de los videos, quédese con nosotros, Leticia, por favor. Miren mis hijos, yo estoy desde las seis y media en este hospital y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia, porque me estoy sintiendo mala y estoy llamando a los doctores y ellos no me hacen caso. Si me pasa algo, ya ustedes saben, fue por falta de deligencia. Míralos como están ellos haciendo cuentos, sentaditos, y la gente aquí. La señora Nergil, previo a su muerte, ha sacudido la sensibilidad nacional. Su hija Leticia nos va a explicar, sé que ya le dieron cristiana sepultura. ¿Cuál es el paso a seguir? Las autoridades se han acercado a ustedes después que se ha convertido en viral la denuncia que hizo ella antes de su muerte. No, no, a mí no me ha llamado ninguna autoridad, solamente los medios de comunicación que le agradezco mucho, mucho le agradezco. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Piensan tal vez emprender alguna acción legal o simplemente van a tomarlo como que fue una muerte natural, Leticia? Eso lo vamos a hablar ahorita, mis hermanos, que vamos a hacer una reunión. Y yo lo que quiero es que se haga justicia, porque ya mi madre, ni con dinero, no me la devuelven. Pero yo no quiero que otra persona más se quede como lo que damos nosotros, una madre, que es algo muy grande. Lo malo, tú sabes lo malo de este tipo de situación, que es un caso común en la República Dominicana y ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina. Pero no queda grabado. Incluso en la mayor parte de los países con estructura socioeconómica similar a la de la República Dominicana, los sistemas hospitalarios tienen instalado para los asmáticos en particular, equipos que tan pronto llegan a los hospitales, lo primero que se hace es colocarle esos ingredientes, salbutamol, etcétera, para hacer una onda expansiva en el sistema respiratorio. En Cuba, un asmático llega y ellos mismos pueden accionar el aparato del salbutamol que le permite ampliar el sistema circulatorio y que después lo atienden. En Costa Rica igual, lo vi en Costa Rica y lo vi en Cuba. Un sistema simple. Lo que pasa es que en este país, por los intereses económicos, todavía no hay atención primaria. ¿Cuántos años tiene la ley de seguridad social, ese sistema previsional que se ha instalado en el país? ¿Cuántos años tiene? Tiene ya más de 10 años. Y por desgracia, por desgracia, nosotros todavía tenemos este tipo de espectáculos que son simple y llanamente para atenderse en atención primaria. Eso es así. Aclaramos que este hecho se llevó a cabo en el Hospital del Seguro Social en Salcedo. En Salcedo. La columna vertebral de la familia. Que quede en lo adelante, Leticia. Imagínense, yo no hice. En realidad, yo no hice. Yo lo que quiero es que sea de la justicia, para que a otra persona no le pase lo que nos conoce. ¿Ustedes no se han querellado todavía? ¿No han tomado ninguna acción? No, pues es que, como les dije ahorita, vamos a hacer una reunión. Los hermanos de mi madre y mis hermanos míos. ¿Usted me entiende? Bueno. Gracias, Leticia, por recibir nuestra llamada. Lo sentimos mucho. Sí, dígame. Yo escuché a un señor que es de la salud que dijo que mi mamá murió en uso. Claro está. A mi mamá la metieron en uso y ya cuando no tenía remedio, ya cuando la paciente se le agravó. Ya cuando no había solución. Bien. Agradecemos que haya atendido nuestra llamada. Más adelante, un equipo de Noticias SIN estará conversando ya con ella en vivo. Señores, la indiferencia probablemente haya sido la culpable del deceso de esta señora. Ustedes vieron en el video ahí cómo hay algunos médicos que están rodeados de pacientes y a pesar de la queja de ellos no le estaban atendiendo. Quizás cumpliendo con otra función. Quedan las autoridades de salud resolver esta situación y aclarar cualquier tipo de duda que haya con respecto a este deceso. Señores, crónica de una muerte anunciada. Ella misma fue como un presagio de que sus minutos estaban contados. Y ella decía en el video que se estaba sintiendo mal y se lo hacía saber a los médicos. Y había llegado a las 6 de la mañana de ese día y eran las 8 de la noche y no la habían atendido. Eso es violencia de Estado. Eso es estructural. Y es sorprendente. Nosotros sabemos que Chanel Rosa, el director del Servicio Nacional de Salud, amigo de todos nosotros, dijo que se está haciendo una investigación y que se va a evidenciar qué fue lo que pasó en ese caso. Para esa familia probablemente ninguna explicación sea lo suficientemente necesaria porque nada le va a devolver a su madre. Pero que de esto salgan no solo sanciones, sino ejemplos para que no haya otra víctima que sufra por la desatención de las autoridades médicas. Ella muestra en el video que los médicos estaban distraídos, sentados, mientras ella estaba esperando atención desde las 6 de la mañana. Aún hayan tenido muchos pacientes. Estamos hablando de más de 12 horas, 14 horas. Es difícil de darle una explicación a una familia en condiciones como esta. Y ojalá que la explicación sea demasiado buena porque en 14 horas algo debió de haber sucedido. Es una lástima, es una pena y esto es violencia de Estado. Ojalá que las autoridades puedan tomar las previsiones del lugar. Bueno, vámonos a Haití.